¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita. Bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar cómo hacer esta falda que tengo puesta. Está súper, súper divina. Es la falda más bonita que creo que he hecho. Me encantó. Desde que vi el estilo dije, oh my gosh, es más, es como un estilo hippie. Pero se ve súper bonita, especialmente si es verano y te lo pones con blusas bonitas. Y voy a hacer una similar, pero un poquito diferente en el futuro, así que no se lo vayan a perder. Y bueno chicos, si quieren saber cómo hacer esta falda, entonces por favor sigan viendo. Muy bien chicos, vamos a empezar con nuestra falda. Tengo esta tela de florecitas que es stretch, por supuesto. Primero lo que voy a hacer es doblar mi tela de esta manera, por la mitad. Y voy a agarrar una falda que tengo para formar mi patrón. La voy a doblar a la mitad y la voy a poner sobre mi tela. Voy a empezar a trazar mi tela. Y voy a determinar qué tan larga lo quiero. Así que voy a hacer después una raya aquí en diagonal para que la falda quede como con un piquito atrás. Y de este lado le voy a dejar aproximadamente de 3 a 5 centímetros. Creo que son como 3 centímetros. Esto es para hacer unas pinzas más adelante. Este es como un triangulito que se hace a la mitad de la falda, de un lado y del otro lado. Y por la parte de enfrente también, para que se ajuste un poquito más a tu cintura. Y en la parte de abajo voy a marcar aproximadamente 1 centímetro. Después vamos a cortar nuestro patrón con mucho cuidado. Y así nos queda nuestro patrón. Ahora voy a cortar en esta parte. Ahora voy a trazar la parte trasera de mi falda. Simplemente voy a cortar. No dibujé nada. Nomás lo corté así, tal cual. Voy a abrir la parte de la falda trasera. Y voy a juntar la parte delantera. Y voy a coser a los lados. Ahora le voy a hacer unas pinzas a mi falda. Porque dejé unos 3 centímetros más por lado. Para que tuviera más curva la faldita. Después voy a cortar aquí la parte de abajo. Y voy a hacer que se vea un poquito más derechita. Después voy a coser esa abertura que tengo en medio de la falda. Y lo voy a hacer una bastilla. Ahora lo que voy a hacer es recortar como un triangulito. Voy a hacer algo que se parece a una pretina. Pero no vamos a hacer eso. Y van a voltear. Y así es como nos va a quedar. Después de que ustedes lo hayan cosido por los dos lados. Como pueden ver aquí. Después esto lo voy a pegar aquí enfrente. Y le va a dar un efecto muy bonito. Porque aquí es donde van a ir los botones. Y voy a coserlo de un lado de mi falda. Asegurándome de dejar un pedacito. Para poder poner nuestros botones. Y para que nos pueda... Para que nos podamos poner la falda. Ahora sí voy a hacer una pretina. Igual voy a hacer un triangulito. Lo voy a voltear. Lo voy a coser. Voy a cerrarme de que la esquinita quede bien. Doblándola hacia adentro y cosiéndola. Y ahora sí voy a ponerlo con unos pins. Para que no se me vaya de fuera del lugar. Ahora para la parte de abajo. Voy a cortar. Voy a poner mi falda. Y voy a arrugar tela. Más o menos ver cuánta tela necesito. Y qué tan largo lo quiero. Simplemente corté esta figura. Como pueden ver aquí. No es un triángulo. Es como un poquito más larga de un lado. De un lado que de otro lado. Y voy a abrir de este lado. Con mis tijeras. Esto va a ser la parte de enfrente. Ahora no tienes que hacer este paso. Pero si quieres que tu falda se abra. Entonces tienes que hacer este paso. Ahora agarra tu falda asegurándote que sea del lado de atrás. Le vas a poner unos pins. Y lo vas a coser. Aquí yo no le puse pins. Pero ustedes lo van a poner. Pins. Ahora vas a poner tus botones. Aquí le voy a poner tres botones. Que realmente van a servir como botones. Y otros que solamente van a ser para decoración. Así que voy a primero ver dónde los voy a colocar. Y ya con un giz o algo. Ya tú le marcas. Y ya después los coces a mano. Yo los tuve que coser a mano. Y para hacer el hoyito del botón. Bueno yo tengo una máquina. Pero hay tutoriales de cómo hacer hoyitos para botones. Aquí en internet. Y yo hice tres de ellos. Uno en la parte de la pretina. Y dos más abajito. Y así es como nos queda nuestra faldita. Súper divina. Si ven la parte de abajo. Como quedó un poquito. Bueno bastantito abierta. Para sacar la pierna. Y es súper sexy. Pero muy discreto. Chicos. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. A mí la verdad que me encantó esta falda. Y voy a hacer otra similar en el futuro. Pero más cortita. Oh my gosh. Va a estar divina. Así que no quiero que se lo pierdan. Así que suscríbanse. Para que no se lo vayan a perder. Estoy muy emocionada. Porque ya viene el verano. Y ya empieza a ponernos aquella ropa que nos encanta. No se les olvide ver estos otros videitos de aquí. Los quiero mucho. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete!